TARZAN EPISODIO 3 LOS JUGADORES EL RETO DEL PRRRRRR Tuve un problemilla de parásitos Pero ya esta a control Siempre hay que obrir un golpe loquito tío Siempre ¿Qué? Ha aparecido el parásito Mayor por detrás dispuesto a Morderle toda la nuca tío Esto es una mujer, de verdad Esto tiene cara de Lesbiana Según te he entendido y leí en los comentarios Dijeron que ese personaje estaba diseñado Expresamente para que lo doblase Goopy Goldberg, la original No la dobladora de Goopy Goldberg Eso dicen No sé si será verdad Pero yo me lo creo Qué bonitos fondos, eh Todo es la paz La paz de la... ¿Estás saludándonos? Mátalo ¿No crees que nos estás saludando? No lo sé, creo que ha pasado de nosotros como de la mierda Yo voy a... Porque hay una mariposa ahí detrás, tío Siempre que hay lianas, utilizo lianas Ala Pues menos lianas y más ver a dónde vas Joder, el mono es más grande que tú ¿Sabes cuál es la diferencia entre un mono y un simio? Zología con falcrum Pero me la vas a explicar, ¿verdad? Sí, es... Los monos tienen rabos largos Los simios no tienen rabo ¿Qué es Nacho Vidal, pues? ¿Simio o mono? Es un super... Nooo, quería subir ahí, mierda Me he dejado una... Me he dejado un papel de esos... Es un super simio... Ala, tío ¿No me he dejado? ¿Todo esto toda la vida que te ha quitado el pájaro ese con sus plumas venenosas? Yo odio eso Odio que los enemigos maten por tocar Eso está mejor ¿En serio? Él te apoya en todo lo que dice Por supuesto No me apoya a Tarzan Tío Imagínate que a la vez que una mariposa... A lo mejor se cree que eso es su lenguaje, ¿sabes? Tenemos un montón de... ¿Tienes que llego allí? No, yo creo que sí ¿Sí? ¡Oh! Y la... Turzan Turzan Búscala Que no, que no puedo volver para atrás ya ¿Por qué no? Porque no tengo la gente que se intenta subir a por el papel y no me ha dejado Jo, tío Hemos perdido la A ¿Alguna vez conseguiremos todas las letras en algún juego? No Oh, Dios Pero tío, utiliza el cuchillo, me lee Tengo que enseñarte lo más básico, ¿eh? ¿Te imaginas que juguemos a un juego...? ¡Cuidado, un elefante! No, pero... Ese es el que dice Todo es ocio, diversión, hasta que alguien pierde un ojo Exacto ¿Sabes en qué juego podemos conseguir el elefante? ¿Eh? En el fox Porque solo son tres letras ¿El elefante? En todas las letras ¿Sabes en qué juego podemos conseguir el elefante? En el fox ¿Sabes que en el nuevo Far Cry te puedes subir en el elefantes? ¿Qué fox? Estoy muy confuso ahora mismo Céntrate, por favor Elige un tema y desarrollalo Se ha abierto Elefantes, letras y Far Cry en menos de 30 segundos, todo A ver, escúchame Rompe, rompe Es un puto águia ¿Podemos conseguir todas las letras en el fox? ¿Qué fox? En el juego de Fox ¿Pero qué fox? En el de GameCube No tengo ese juego No, pero lo podríamos hacer porque solo son tres letras Pero hay letras en ese juego A ver, que no Que la gracia es que el nombre es muy corto Solo son tres letras Pero por el amor de Dios ¿Qué es eso? Se supone que era una coña, un chiste Sí Ay, Dios Estamos en universos diferentes, ¿eh? Desde luego Ala, tío Nos falta un papiro Ya Bueno, eso ¿Por qué hay papiros en la selva? Y lo otro Y lo otro Era porque He visto que la alfarca de nuevo Que van a atacar Yo no me la juego Yo no me la juego Voy a por los tucanes de cabeza Te puedes subir en elefantes, tío Pero En plan utilizarlos para atacar y eso Pues creo que solo puedes para transportarte Buah, tío Soy demasiado over para estos animales Soy demasiado over para estos animales No sé por qué te ríes, es verdad Cuidado Cuidado Ya verás tú el de los animales over ¿Eh? ¿Has visto? Ahí tienes al mono Sonic Dando vueltas sobre sí mismo Eso está mejor Buah, estoy tan... Es que lo tiras, ¿eh? Estoy imparable, tío ¿Cómo se nota que tengo yo el mando, eh? No sé, no sé No sé quién nos dijo Que cuando llegáramos a la pantalla de los babuinos Nos íbamos a cagar Pues seguro No sé cuál será la pantalla de los babuinos Pero tengo ganas de verlo Porque de momento está siendo todo un paseíto, ¿no? Salvo esa vez que Tarzán se tropezó Y se partió la columna vertebral Es un faller para todo esto ¿No puedes subir por ahí? ¿Cómo puedes subir por ahí? ¿Qué hago? ¿Vuelo? Sí, tío, coge las cosas Oye, ¿convierto mi melena en un helicóptero o qué hago? Por favor Hola, ¿y eso? Bueno, esa zeta es imposible de coger ¿Cómo se coge? No, no, no Tiene que haber alguna manera Tío, que me da igual Si ya me dejé una letra Coge la zeta Coge lo todo Bueno, ese plátano sí, ¿eh? Sí, sí, el plátano es necesario ¿Sabes qué estoy echando aquí de menos? Jefes finales, tío No hay Es el reto del elefante ¿Qué reto del elefante? Pero ya, Brad Tiene que venir el... ¡Oh! Tiene que venir el... ¿Cómo se llama? El guepardo ese Eso es ¿Cómo se llamaba? Tenía un nombre Y de hecho, ¿no era una gueparda? Lo que fea Lo que fea Uf Tendría su rollo vivir así en la selva, ¿sabes? No entiendo exactamente... Tendría su rollo Sí Sí, un rollo súper divertido Oye, tío Yo soy un... Un... Toma Amante de la naturaleza Coño ¿No te acuerdas? En el test este de... En el test este de... Otra vez, tío 115 y no nos dan vida Otro juego de esos de mierda Que acumula más cosas de las que... Pobrecito Dios, qué mal humor Que... No sé qué estaba diciendo Sí, que eres Tarzan en el Facebook Sí, no, en el Facebook no En esa mierda de aplicación de... ¿Qué superhéroe eres? Me salió Tarzan No, ¿qué superhéroe eres? ¿Qué héroe? Bueno, héroe No lo vimos También sale Terminator Y no es un héroe A mí me salió Indiana Jones ¿Sí? ¿Eso es una señal para jugar, amigos? Sí Cuidado que te estás tirando caca Ese mono ¿Mono o simio? Tío, tío ¿Qué coño estás haciendo? Que he visto plátanos Me gustaría saberlo Eso es lo que quería hacer He visto plátanos Buah Me he quitado media vida por esta mierda Te corro No voy a hacer comentarios al respecto Mátalo, mátalo Punto ciego Acaba... Oh, Dios mío Le estás metiendo cocazos en... ¿Dónde guarda los cocos? En el ano A lo mejor no son cocos tal y como los conocemos Indianus Estoy pensando ¿Esta selva cuál es? ¿La selva india? No, es... No, es en África En África no hay selvas En África hay sabanas ¿No? ¿Me lo estás diciendo en serio Que en selva no hay África? Sí ¿Me lo estás diciendo en serio? Te lo estoy diciendo en serio Es... Sí, ¿no? ¿Qué Áfricas hay en selvas? ¿Qué selvas hay en África? Quiero decir, o sea No hay tigres ni nada de eso Que son bichos característicos de la selva Los elefantes Los tigres Todo eso son... Son selváticos ¿Qué es eso, tío? No sé, no sé qué es eso Pero... Pero... Pero es inmortal Tío, déjale en paz No, es que es un cachorro Como venga la madre Te va a meter el cuerno por el culo Y te va a sacar todos los cocos ¡Tú, tú, tú! ¡Atención! ¡Oh! ¡Planchazo! Calamares 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 Caimanes Cómete uno Sí Eso es lo que estoy pensando Son caimanes Ya, ya, caimanes No cocodrilos ¿Y qué diferencia hay? Los cocodrilos son como 20 millones de veces más grandes En serio De hecho, hace poquito se murió el cocodrilo más grande del mundo Que no sé si había alcanzado los 10 metros de longitud Pues ya está, amigo Ay, Dios mío Pues hecho Vamos a hacernos otra, ¿no? ¿Otra? Sí, tío Para el siguiente capítulo Sí, ahora sí Yo creo que es cortito y triste No, hombre, triste no Jamás Mira, ni siquiera has sido capaz de cogerte todos los pergaminos Vas a tener que esforzarte mucho más, ¿eh? Elige un lugar donde guardar la paja Me vas a faltar a esforzarme ¿Eh? ¿Por qué me voy a esforzar? Pues porque no lo estás haciendo bien ¿Cómo que no lo estás haciendo bien? Me estoy acabando el juego en un tiempo récord Sí, menuda... Buah, claro Pero tienes que coger las cosas Mira Esto es una cosa que... Eh... No pongas esa cara Me cago en Dios Dale a continuar, por favor Dale a salir ya La selva está preciosa en esta época Diviértete Have fun Have fun No Continúa Que voy Mira, ¿ves? 72, 75 y 64 Eso a mí me hace daño a la vista Cuando acabemos todo esto Yo... Me lo pasaré al 100% Muy bien Pues luego lo pones en tu currículum Es tan pedo Es la siguiente pantalla De repente nos hacemos aquí Tío ¿Os ha gustado el corte, verdad? ¿Os ha gustado? ¿Qué es esta mierda? Seguro que los controles están invertidos Derecha, izquierda, izquierda... No, al revés Derecha, derecha, izquierda, izquierda Tío, que te comen los elefantes ¿Qué les pasa en los ojos? Tío, muy sobrado, ¿vale? Tienen cejas en los ojos ¿Me pillan? Oh my god ¿Qué acaba de pasar? Tarzán es un poco gitanito, ¿no? No lo sé Es morenillo, sí Es un poco más legenders de pequeño ¿Sabes qué pasó? Este se entrena con olas Que Tarzán ha tirado Tarzán ha tirado de la cola de un elefante Y se han vuelto locos Sí Pues también hay que asesinar a un montón de población Por el hecho de que te tiren del rabo, tío Tampoco hay que volverse loco Imagínate que vas en el metro Imagínate que vas en el metro Te tiran del rabo Y hay una estampida de personas Corre, 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 Tarzán Corre Estás tan concentrado que no me estás haciendo ni puto caso No, no es ninguna novedad No es ninguna novedad Porque me haces tanto caso Como Que llores Las mujeres Bueno Que dramas Que dramas Déjame en paz Eh, sí, continúa No, no, si no hay nada que continuar Den por culo ¿Eh? ¿Quieres llevar tu... No seas tan violenta Vamos cantante, ¿eh? Pues ahora lo vas a llevar Yo no estoy hablando Tío, me ha tirado un mono Mira, has conseguido tres pergaminos a lo tonto Pero ¿por qué te vas por ahí? Porque voy sobre... Es el atajo, tío Sí, el atajo de los cojones O sea La forma más corta de llegar entre dos puntos es una línea recta No, aquí... Tú te has pasado la línea recta por el forro y has hecho una curva No en la selva, amigo No en la selva No en la selva ¿Quién ha trazado este camino? Han venido aquí los ingenieros No, tío, esto fue la estampida del año 92 La estampida anterior Imagínate, imagínate el elefante En la cual murieron 50 simbos 50 monos No, no, tío, no Imagínate los elefantes viejos Recuerdo la estampida de 1952 Esos fueron buenos estampidos Corre, corre por aquí 1, 2, 3, 4 con el 1, 2, 3 y... Nos estamos equivocando de peligro No, 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 ya Bueno, en los dos salía un niño que se pierde la selva ¿Ves? Esa sí era la selva de la India Sí, es cierto Es cierto ¿Qué ha dicho? ¡Mira! ¡Mira! ¡Puto mono! ¡Puto mono! Nos matan Nos matan Nos matan No, 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 no me matan ¡Oh, Dios mío! Soy Tarzán ¿Lo has hecho? ¿Lo has hecho? ¡Apartaos! ¡Oh! ¡Ja! Tú imagínate Imagínate Que coges una sombrilla Y le dices a los elefantes No Casa Ya no me podéis pillar Casa, dice Estoy en alto Ahora sí, chicos Ahora sí que he acabado el vídeo ¿No? Sí, sí, sí Ya sí, sí, sí Porque esto ya es Bueno, no, cállate Falta la partida bonus Porque has conseguido todos los Voy a jugar la partida bonus Todos los pergaminos No puedo con ella, tío La selva está preciosa En esta época Eso es verdad Qué ganas tengo La verdad es que en primavera La selva es una auténtica gozada Sí ¿Tú has estado? Sí, varias veces, de hecho Varias veces No has tenido ningún problema Paseo en cigüeña Hay cigüeñas en la selva Paseo en cigüeña Vamos, vamos, vamos Yo, al decir cigüeña Tenía la esperanza De que volaras, tío Pero ya veo que no Es una cigüe bebé, eh Eh, ¿por qué tienes 14 segundos? ¡Qué poquito! Pues no lo sé De hecho ¿Cómo se consigue tiempo aquí? Pues no lo sé ¿No será con las cosas esas? Sí Te dan 5 segundos cada trasto Pues acabó ¡Corre! ¡Corre! ¡Lo cago en tu vida! ¿Quieres acelerar? No puede correr más rápido el bicho este ¡Dios mío! ¡No corre más rápido! Eso no era una cigüeña Eso era un buitre Pues ahí ponía cigüeña Ya Puede poner lo que tú quieras A ver ¿Quién sabe aquí de ornitología? Los señores que se han pasado 3 horas estudiando O sea, 3 años estudiando la Ya soy mayor ¡Oh! Es el punto de inflexión Aquí, aquí cortamos Es como cuando Link Saca la espada Y de repente Han pasado 7 años Y dices ¿What? Exacto Adiós Os queremos Pero piénsalo Todo el mundo dice que Link Viaja en el tiempo ¿Vale? He dicho os queremos Todo el mundo Eso significa que se acaba el vídeo ¡Cállate! Todo el mundo Link Todo el mundo Link Todo el mundo dice que Link Viaja en el tiempo ¿Vale? Pero Lo que descubres es que saca la espada Hay un parpadeo Y de repente Tiene como Como 17 años ¿No? ¿No? Porque se ha hecho mayor Ha crecido Eso no es un viaje en el tiempo Colega Eso es que se ha quedado en coma Y cuando se ha despertado Estaba ya así de grande Porque si hubiera viajado en el tiempo Al uso Seguiría teniendo los 10 años Que tiene cuando es un Kokiri falso Y ahora te voy a decir una cosa ¿Vale? Si se queda en coma ¿Cómo ha sobrevivido tantos años en coma? ¡La trifuerza! ¡Claro! He dicho os queremos Adiós